El otro día, me dio por jugar al pinturillo con Liffy's here y con... Eh, tío, ¿cómo que Liffy? Eh, 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 para, 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 para el vídeo un momento. ¿Cómo que Liffy? Eh, puta broma de mierda, para ya, joder, Dad no se copia de Liffy, es contenido completamente original. No, pero a ver, yo, coño, es una coña que dice todo el mundo, tampoco para tomársela tan en serio, lo dice todo el mundo y ya. Ya, pero, lleváis meses con la misma broma y ya me cansa en mí, no quiero oírla más, así que... ¿Cómo lo digas más? Pero, 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 cállate, cállate, cállate un momento, ¿cómo que no la diga más? ¿Sabes lo que te digo? Que no solo voy a seguir con la broma, sino que la voy a alargar. Y voy a explicar el vídeo como lo explicaría, Dad. ¿Qué pasa, Shurs? Pues eso, joder, que el otro día me dio por jugar al jodido pinturillo con... Tonto polla ese de LMD Show, que por cierto, vaya nombre de mierda, y la copia barata de AuronPlay. Y bueno, salió bastante graciosa la cosa, así que... aquí va un vídeo de ello. Es que me cago en la puta, porque, joder, soy muy malo dibujando y cada vez que dibujaba algo siempre me salía un pene o algo parecido. Por lo que tampoco tengáis en cuenta mucho mis habilidades artísticas, ¿de acuerdo? Ah, y una última cosa. Probablemente ese vídeo del pinturillo que yo también grabé no lo suba a mi canal. Porque entonces, joder, no se parecería mi contenido al delifi. Así que nada, Shurs, os dejo con el vídeo y ya sabéis, dadle a like y toda esa mierda, joder. Buena, buena imitación, Juan. Buena, buena imita... joder, buena. Pero me cago en tus muertos. Y yo, soy gilipollas, me he metido en una mesa y no me acuerdo de la contraseña. Vale, mesa privada, el código va a ser 1, 2, 3, 4, ¿vale? Así, original. Curradísimo. No serás tú el código, ¿no? Contraseña, 1, 2, 3, 4. Venga, rápido. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Le dais? Y yo, en serio, sois súper inentos. O sea, espérate, vale, para decir, Pablo es 1, ¿vale? Te ha quedado clave y luego dice, contraseña, 1, 2, 3, 4. En serio, estamos jugando al puto pinturillo, no lo estoy pidiendo ni ingeniería. Mesa privada. Mesa es 1, 7, 5 y la contraseña 1, 2, 3, 4. 1, 7, 5. Casi 4 añitos. Correcto, muy despacito y voy. Y estoy esperando soy. Pero, ¿alguien va a explicar qué coño vamos a hacer al principio? No, ¿qué coño hay que explicar? Todo el pinturillo. Yo que sé, hay gente retrasada mental. ¡Aleluya! Axelvi, tío, por fin Vale, me quedan 30 segundos ¿Ahora le vas a grabar, cabrón? Yo llevo grabando 3 minutos ya, ¿sabes? Vale, venga, ¿estás grabando ya? Ahora sí, ahora sí ¡Callarse! Voy a intentar... ¡Y yo, que te calles, coño! Me quedan 18 segundos, voy a intentar dibujar, intenta adivinarlo ¿Vamos cuando ya o no? ¡Sí, tío! Yo qué sé, tío Intenta adivinarlo, eh, hostia, qué mal Joder, eh... ¡De aquí sale dinero! Esto es un mostrador a la mierda Vale, te toca a ti, ¿no, Baz? Sí, pero ahora no me sale nada todavía Ahora, vale A ver... Venga, Axelvi Mmm... Uf, está jodido, eh Tío, yo qué sé Tío, la flor de Chernobyl Pero si ahí no cabe flor, hijo de puta A ver, tío, lo importante está en el interior, tío No, no me jodáis Tío, y aquí... ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé! ¡No! ¡Ooo! Vale, pero ¿qué está haciendo la avispa, tío? Todo, todo feliz Eh... Que sí, dejad el dibujo a Césped, eso da igual Ah, pues yo pensaba que era mal, tú, que se estaba poniendo de coca ya el cabrón Tú, echadle de la puta mesa, coño ¡Pero, tío! Ya sé ¡Vaya, cero! ¡Casi! ¡Cojones! ¡Primavera! ¡Así defines tú la primavera! ¡Madre, madre, madre! Flores, tío, pájaros Una mariposa ¡Pájaros, una avispa mutando a persona! Es una puta mariposa, tío ¡¿Una mariposa?! ¡Joder! Es que el ratón que tengo yo no da pa' más ¿Qué vuelvo a dibujar yo, tío? Porque eres penoso Joder No me gusta este juego, tío Los trazos son súper... Juan, Juan ¿Qué? Ya sabes lo que tienes que hacer arriba a la derecha ¿Arriba a la derecha, yo? Sí, hay algo ahí que te llama Ah, vale ¿Qué? ¿Qué cojones? Hijos de puta ¿Penalizado por qué, tío? Pero esto es una puta discriminación Joder, es que tú también, colega Y luego soy yo el que tiene problemas, tío Es que... Jajajaja Ya vamos ocho minutos grabando para dos gilipolleces de mierda, tú Es que esto va a ser... Vale, yo Joder, qué fácil, troco Es que soy un dibujante Buah, empezamos mal ¿Esto qué? ¿Una puerta? Cállate Si es silencio El silencio es la afirmación No Una puerta, no, tío Un bolso Ahí Jajajaja ¡Qué gilipollas! Yo que sé No me esperaba que fuera un bolso, tío Vale, pero ahora no me censuréis, tío Joder No, no, no Tronco, ¿ha ganado Daz? Sí, tío Y yo he quedado segundo Y yo último, vaya puta mierda Ha ganado Axelvi Lo dejé con la novia de tío Y me merecía ya algo bueno, tío Dios, es muy fácil Suck my dick, bitch Pero, pero un momento ¿Esas dos marcas qué son? ¿Qué sé? ¿Es el trofeo? Estas son montañas, tío O sea, yo lo he adivinado Y no sé qué coño está haciendo, ¿sabes? ¿Pero qué? Esto La montaña Superpicuas ¿Esa es una botella? Tío, es una puta botella, no me jodas ¿Y qué tiene dentro? ¿Un puto pico de coca? No, es la etiqueta La etiqueta con los picos del Pirineo o algo, tío Yo qué sé, tío A ver, eh... Sniper Ah, no, si lo pone arriba Ah, vale, ya sé lo que es Joder, ah, buena rola Oli, Oli Scar Y yo cristo Se me ha ido, tío Yo no lo pillo, tío Ay, 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 ay Que vaya grito, ¿vale? Hostia, en serio me toca dibujar esto Me cago en la puta ¿Cómo lo hago? A ver, voy a intentar... ¿Qué le pasa en la boca, tío? Es que esto es el bigote ¿En serio? ¿En serio, tronco? ¿Así pintas un puto arquitecto? Con la boina, ¿sabes quién? ¿Tú tienes una casa hecha de paja y de mierda? No, yo tengo... Yo tengo la mentalidad... Tengo la mentalidad de un niño de cinco años ¿Sabes? ¡Oh, suyo! ¡Oli, qué cabrón! ¿En serio? ¿En serio? Oli, no me jodas Es que yo no sé qué coño decir Ante una barra de pan voladora Yo mira que es puto Siempre he dibujado un avión Y mira cómo lo dibuja, ¿eh? Que parece una flauta Y una salchise atravesada Ahora, esta es la última ronda ¿En serio esta palabra, tío? Joder, coño, ¿qué ha pasado ahí? ¿Has visto? He hecho un trazo a los japonés En plan finito por aquí Bueno, en fin Me cago en la puta Tío, ¿qué haces? ¿Pero qué coño es? Tiene sentido Apretado No se lo digas, tío Gracias, crack Los dos puntillos ahí Vamos ahí, dos puntos tú Jaja Estoy rata, ¿sabes? Empezamos bien Eso es una mano, es un pie Es un pene deforme ¿Eso es un pie? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Jajaja Estaba por el culo Eran labios Pero Esta mierda no se acaba, ¿o qué, tío? Pues ahora voy a joder vivos, tú Yo no quería cancelarlo Quería borrarlo, pero Y hacer unos labios así de la boca Pero en fin ¿Estás haciendo aquí un badflit? ¿Un badflit? Badflit No he comido nunca de eso, tío Se me ha salido la puta partida ¿Qué pollas? Voltereteando Tú, a tomar por culo Me ha echado esta mierda, puta ¿Baloncesto? Vete a la mierda Pero vamos a despedirnos, ¿sabes, no, tío? Sí, sí, por eso Adiós, fuera Eh, aquí se acaba Si queréis ver cómo sigue esto Y a sus dos canales Venga, chupadla ¿No? ¿Queréis decir algo? Venga, decís Venid para mi canal Venga, para mi canal Venid Eh, no vayáis a sus dos canales Porque seguramente ni lo vayan a subir La verdad que no tengo ni puta idea De lo que van a hacer Eh, hay nueva entrevista Está en la descripción Un besito a todos